Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 28 de diciembre del 2022 y como ya es costumbre comenzamos el video con excelentes noticias, en los últimos dos días ya completamos 9 aciertos y solamente 2 fallos, seguimos aumentando nuestro capital diariamente, siempre con el mejor análisis para brindarles el mayor porcentaje de acierto posible y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes, por la primera división de australia teníamos el partido a la united contra newcastle jets con la opción más de 8.5 tiros de esquina hubo 9 corners en este encuentro así que acertamos, después por la segunda división inglesa el partido de leading contra swancy, también acertamos en los tiros de esquina en este caso en la opción menos de 10.5 tiros de esquina hubo 7 tiros de esquina en este partido, luego en la premier el partido del chelsea contra el vermont teníamos la opción menos de 12.5 tiros de esquina, marcamos el fallo en esta ocasión ya que hubo 14 tiros de esquina en este partido, por otro lado en el partido de manchester contra nottingham forest acertamos en opción más 2.5 goles, gana 3 a 0 el equipo local y por la primera división de bélgica en el partido de santruvidense contra zulte waregem acertamos en opción más 1.5 goles, termina 2 a 0 a favor del equipo local, cerramos otra buena jornada en los últimos dos días, nueve aciertos y solamente dos fallos, así que conociendo los resultados que obtenemos los invito a que se unan al VIP para que pasen al siguiente nivel en este fin de año, con cuotas más altas y aparte de apuestas individuales también con combinadas, para más información me ven a escribir al correo de apuestasfullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04, asimismo por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa al correo apuestasfullgame arroa gmail.com Y comenzamos con el pronóstico para este día miércoles con la primera división francesa con el partido de Auxer contra Mónaco, donde vamos por los goles por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, ambos equipos con buen promedio de gol, inclusive Auxer es el segundo equipo al que más goles en contra le han anotado en esta competencia con 31 goles en contra, así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Por esta misma competencia tenemos el partido de Paris Saint Germain contra Estrasburgo, vamos por la opción gana Paris Saint Germain, líder indiscutible de esta competencia, no ha perdido ni un solo encuentro. En lo que va esta liga se enfrenta al penúltimo Estrasburgo que en 15 partidos jugados solamente ha podido ganar una vez, Paris Saint Germain viene una racha general de 37 partidos seguidos invicto, una racha bastante larga, así que vamos por la opción gana Paris Saint Germain. Después por la primera división de Escocia tenemos el partido de Rangers contra Möderwell, vamos por la opción gana Rangers segundo en la tabla, viene siendo una campaña excelente, especialmente jugando como local donde ha ganado 8 de 9 partidos jugados, además viene 16 partidos seguidos sin derrotas frente al equipo de Möderwell, así que vamos por la opción gana Rangers para una cuota más alta, puede ser Handicap Asiatic con menos uno a favor de Rangers. Luego por la primera división de Grecia tenemos el partido de Atromitos contra Pauk, vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Pauk, que también les va a aparecer como empate no válido o empate no de acción a favor de Pauk, tercero en la tabla. Equipo que viene en una racha excelente, 8 victorias seguidas como aquí lo vemos, viene con resultados bastante buenos, así que vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Pauk. Luego tenemos el partido de Panathinaikos contra Ofikreta, vamos por la opción gana Panathinaikos, líder de esta liga, es el único equipo que continúa invicto, no ha perdido ni un solo encuentro y se enfrenta al equipo de Ofikreta, bastante débil, especialmente jugando como visitante, como aquí lo vemos, solamente ganando un encuentro en esta condición, así que vamos por la opción gana Panathinaikos. Y eso sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.